¿Cómo crear una cuenta de correo electrónico? El correo electrónico es una forma digital de enviar cartas de manera inmediata. Simplemente escribís, pulsás enviar e instantáneamente llega a la casilla del receptor, sin importar las distancias. Pero, ¿cómo funciona el correo electrónico? Lo primero necesario es que ambas personas deben tener una dirección de correo electrónico, que no es otra cosa que un conjunto de palabras que identifican a las personas que envían y reciben el correo. Esta dirección es única y pertenece siempre a la misma persona. La proporciona un proveedor de correo, que es a la vez el que ofrece el servicio de envío y recepción. Es muy fácil de reconocer, porque todos los correos electrónicos tienen el arroba. Este signo divide las direcciones en dos partes. El nombre, a la izquierda, que puede ser el nombre real o de fantasía. Por ejemplo, correodemaria.mail.com A la derecha está el dominio que es dado por el servidor de correo electrónico. En este caso, mail.com ¿Cuál es la ruta que realiza el mensaje? Cada correo es enviado a un servidor de correo saliente a través de un protocolo de transferencia conocido como SMTP. Este servidor es como una oficina de correo local. Comprueba tu correo y la dirección para saber a dónde enviarlo. Una vez hecha la comprobación del mensaje, se envía a la dirección de dominio de destino. Esto es conocido como Mail Transfer Agent, que decide el lugar exacto en el que se va a ubicar el correo para que luego el receptor pueda tener acceso por medio de su propio servicio de correo. Ahora que ya sabes cómo funciona el correo, podés crear tu casilla. Primero ingresá al portal de servicio donde quieras crear tu correo. Ubicá la opción Crear cuenta. Luego, llená el formulario con tus datos. Además, te va a pedir que indiques el nombre que querés que aparezca en tu dirección de correo y la contraseña que vas a usar para tu cuenta. El nombre de tu cuenta tiene que ser sencillo, para que puedas pasárselo fácilmente a otras personas. Con un mínimo error, los mensajes no llegarán a destino. Tu contraseña tiene que ser fácil de recordar y segura. Por eso no es recomendable que uses palabras comunes o datos personales como tu fecha de cumpleaños. Es mejor utilizar letras combinadas con números o símbolos. Después, tenés que leer y aceptar los términos y condiciones del servicio. Por último, haces clic en la opción de Finanza Registro y con estos pasos, ya tenés acceso a la bandeja de entrada de tu correo electrónico. Podés escribir y recibir mensajes. Para mandar correos, tenés que completar tres campos. Destinatario. Acá debes poner la dirección del contacto o contactos a los que querés mandar el mail. Asunto. En este campo escribiste qué trata el correo. Por ejemplo, Tarea de Ciencias. Cuerpo. Aquí es donde escribís el mensaje. Además, hay otros campos opcionales. CC. Todos los contactos que ingreses en este campo recibirán el correo. CCO. Todos los contactos que ingreses aquí recibirán el correo, pero en copia oculta. Es decir, todos los reciben, pero nadie más los sabrá. El correo electrónico permite que le mandes a tus contactos cualquier tipo de archivo, haciendo clic en el botón Adjuntar, lo que abrirá una ventana para que busques y selecciones el documento que querés enviar. Ya estás listo para empezar a mandar y recibir correos electrónicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!